El presidente del estado, Evo Morales, sostiene reuniones en Rusia-Moscú. Desde su arribo, este miércoles 13 de junio, el mandatario cumplió con una intensa agenda de trabajo para consolidar la alianza estratégica de primer nivel con inversiones de aproximadamente de mil millones de dólares en las áreas de hidrocarburos. Entre las reuniones que se prevé concretar, por ejemplo, es que la compañía rusa Gazprom podría duplicar su volumen de extracción de gas boliviano. Así lo afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión que sostuvo con su homólogo boliviano, Evo Morales, en Moscú. Gazprom sigue avanzando con nuestro ministro de Hidrocarburos, como también con nuestra empresa boliviana, que es YPFB. Pero hay un tema mucho más importante en este momento para nosotros, la presencia de Rosa POM. Gazprom está trabajando en dos yacimientos, con extracción aproximada de 2.500 millones de metros cúbicos de gas, donde además ahora se busca una ampliación de extracción para duplicar esa producción, manifestó el mandatario ruso. Tenemos garantizados inversión, por nuestra parte, para un centro de investigación de energía nuclear, donde para salud, una planta de ciclotron, para el tema de alimentos, agricultura, radiación gamma, y especialmente un centro de investigación, de actores de investigación científica. Y gran deseo que tenemos, que hasta decidió que va a ser con Rusia, tecnología rusa. Nosotros tenemos garantizados la inversión, como 300 millones de dólares, y nuestro gran deseo, quizá la más grande en Sudamérica, con tecnología rusa. Entre otros trabajos que se está realizando, además, el mandatario boliviano Evo Morales, manifestó que la corporación estatal rusa, Rosa POM, está creando un centro de investigación nuclear en Bolivia, misma que desea que tenga la tecnología necesaria. En una reunión bilateral que sostuvieron los mandatarios de Bolivia y Rusia, en Moscú, el presidente del estado Evo Morales, informó que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, expresó su interés en la industrialización del litio boliviano, y en el proyecto del tren bioceánico, además de anunciar que en agosto, vendrá una comisión técnica para conversar sobre la posibilidad de la exportación de carne y soya desde Bolivia. Nuestro gran deseo es que Rusia sea parte del tema del litio, está en debate, lamento mucho que no hemos avanzado bastante en la parte técnica, económica, financiera, si no, el día de mañana hubieran firmado algún acuerdo para avanzar en la industrialización del litio, si quiere debate técnico, saludamos el trabajo hasta ahora, pero no se ha concluido, mañana se van a ver varios acuerdos con temas de carburos y otros temas importantes, el próximo, en agosto de este año, está dejando una comisión técnico en temas fitosanitarios, para ver la calidad productiva, soya, café, carne, y otros productos como la chía. Además, el primer mandatario manifestó que el presidente ruso tiene interés también de conocer sobre el proyecto del tren bioceánico central, que unirá el puerto de Santos desde Brasil con el puerto de Hilo en Perú. Para ello, señaló el primer mandatario que Bolivia cuenta con un estudio técnico a diseño final de este megaproyecto. Es parte del comercio, nuestro viaje es fundamentalmente orientado al tema de inversión y comercialización, compartir. Y, muy sincero, si ustedes debemos, conocemos cuál es el comportamiento que debemos en Bolivia. Además, el presidente del estado, Evo Morales, informó que Rusia destacó la liberación política, económica, nacional, y redistribución de la riqueza. Dice que los empresarios que hacen política en Bolivia, en especial, no están pensando en la patria, sino también están pensando en la plata. Y cuando veo a algunos políticos, algunos, inclusive dirigentes de los movimientos sociales, no son muchos, felizmente, en América Latina, pues nos perjudican. Este tiempo es una subredación, una rebelión democrática, que ahora las revoluciones no se hacen con bala ni con arma, sino es la conciencia del pueblo. Esa es nuestra experiencia y que hemos implementado. Yo también entendía que las revoluciones se hacen con bala y con arma. El presidente del estado, tras una reunión que sostuvo con su homólogo de Rusia, realizó una conferencia de prensa en Balda, con líderes y élites intelectuales de Rusia, donde expresó su voluntad de tener acuerdos con otros países, sin condicionamientos, como se hacía en el pasado en Bolivia.